Muchas gracias Dr. Alvarado, muchas gracias Dr. Rodríguez. Tengo que agradecer la invitación al Comité Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. El esfuerzo de organizar un evento como este es notable. Y me han invitado en estos 20 minutos a hablarles de estreñimiento crónico funcional. He tenido la fortuna que he sido precedido por excelentes conferencistas que han tocado tangencialmente algunos de los temas que vamos a hablar. Y por los cuales no voy a ser incisivo en los mismos medicamentos, vamos a pasar un poco más rápido por ellos. Y también parte del tema va a ser hablado en la siguiente charla por el Dr. Pineda, la parte de defecación disinérgica. Entonces también lo voy a tocar muy tangencialmente para que después el Dr. Pineda nos deleite con la profundización. Al iniciar la preparación de la charla, pues uno siempre empieza a buscar qué hay de nuevo. Qué hay de nuevo acerca de un viejo conocido, un viejo conocido muy conocido en nuestra consulta de gastroenterología. Es un motivo de consulta muy frecuente que muchas veces no tomamos en cuenta con la importancia que debería tener. Los objetivos de aprendizaje de esta charla son el impacto de la enfermedad, algunos tópicos sobre la definición, el enfoque diagnóstico y su clasificación, la terapéutica tanto farmacológica como no farmacológica y la propuesta de algoritmo de manejo. Y es que si hablamos en términos que utilizan mucho los infectólogos, podríamos hablar del esteñimiento crónico como una pandemia. Podemos, dependiendo de la serie o de la región que se analice, las regiones que tienen adecuada epidemiología, que hasta un quinto de la población podría estar afectado o cumplir criterios para esteñimiento crónico funcional. Eso en realidad es una cantidad de gente. Y si hablamos de población mundial, podríamos decir que la totalidad de la población de China podría estar cumpliendo criterios de esteñimiento funcional, si hablamos de una relación con respecto a la población mundial. Y si nos venimos a nuestro país, podríamos decir que de los 50 millones que tenemos, toda la población bogotana podría estar afectada por esteñimiento crónico funcional. Y eso es muchos, muchos pacientes que podrían ser posibles consultantes a nuestro consultorio. ¿Y cuál es la importancia que tiene? No únicamente como a veces lo enfocamos, y es que queremos evitarle a esos pacientes el síntoma canzón, que es el estar estreñido, o quitarles el miedo de que se van a intoxicar por la materia fecal que no expulsan todos los días, ni tampoco es evitar únicamente que tengan las complicaciones a largo plazo, como la enfermedad diverticular complicada o las manifestaciones anorrectales, enfermedad hemorroidal, fisuras, etcétera, sino definitivamente es una entidad que altera la calidad de vida de nuestros pacientes. En este estudio de Belsey y en el Reino Unido, dividido en dos partes, una en donde se utilizaron escalas de calidad de vida específicas para estreñimiento crónico, vemos cómo los pacientes con estreñimiento crónico tienen una disminución en su calidad de vida con respecto a los pacientes sanos en absolutamente todos los ámbitos de su vida, tanto en el rol físico, en la vitalidad, su estado mental e incluso su estado emocional. Y cuando se compara ya con escalas de calidad de vida generales como el SF36 y se compara la aplicación de esa misma escala con otras entidades que muchas veces le ponemos más atención y creemos que impactan más en la calidad de vida de los pacientes, nos damos cuenta que, bueno, definitivamente la calidad de vida es inferior con respecto a los individuos sanos y a la población general e incluso es muy similar a las alergias crónicas, a la colitis ulcerativa, tanto compensada como descompensada, a la dermatitis, al dolor lumbar o a la depresión, por lo que puede cumplir o debemos darle la relevancia suficiente a la alteración de la calidad de vida de estos pacientes. Con respecto a la epidemiología, en nuestra región el documento por excelencia es la revisión que se hizo en el Consejo Latinoamericano de Estreñimiento Crónico publicado ya hace algunos años, en el 2008, en donde dependiendo, pues teniendo en cuenta los países que tenían estadísticas, se documentó una prevalencia de esteñimiento crónico entre el 11 y el 21%, con un predominio de mujeres, predominios en poblaciones con estados socioeconómicos bajos y llamaba la atención una presentación en edades tempranas, un poco más tempranas que en las otras regiones del mundo, en donde el promedio de presentación está hacia los 50 años, en nuestra población el promedio está hacia los 36 años, más o menos 18. La definición de esteñimiento crónico no es fácil, y no es fácil porque una cosa es lo que piensan los pacientes, otra cosa es lo que pensamos los médicos, otras son las que se incluyen en los estudios que intentan hacer cuantificaciones objetivas. Dentro de la definición tradicional, intentando hacer objetivo, ¿qué vamos a determinar como estreñimiento? Está un criterio temporal, menos de 3 deposiciones por semana, el peso de la materia fecal menor de 35 gramos por día, o un tránsito crónico prolongado, ya sea utilizando gamografía o utilizando SmartPill, pero pues lo que tenemos más a la mano y que puede ser una definición muy objetiva con unas características operativas muy buenas, es la correlación entre el tránsito crónico prolongado y la escala de S de Bristol en tipo 1 o tipo 2, con una relación directamente proporcional entre el tipo de defecación referida por el paciente y el tiempo de tránsito crónico. Pero lo que les decía, hay una brecha entre esto y lo que sienten los pacientes, los pacientes por qué consultan, en esta revisión hecha por el doctor Rémez Troche en México, el 60% de los pacientes que consultan por estreñimiento, consultan en realidad por ausencia de deposición a diario, el 50% por sensación de pujo o esfuerzo al evacuar y el 26% por consistencia dura de las deposiciones, lo cual no se correlaciona con las variables duras que revisamos previamente. Teniendo en cuenta esto y pues teniendo en cuenta mucho lo que nos ha hablado ahorita el doctor Drosman, los criterios diagnósticos van un poco más allá de ser simples criterios, los cuales chulear, sino es el cierre de esa brecha entre los síntomas que tiene el paciente e intentar tener un diagnóstico objetivo. Estos son los criterios que estaban vigentes hasta el 2016, los criterios de ROMA 3, que todos los conocemos. Y a partir de agosto del 2016, se proponen los criterios de ROMA 4, en donde afortunadamente para nosotros no cambiaron mucho las cosas, se mantiene lo mismo, pero sí se hacen unos criterios mucho más incluyentes. Y son aquellos pacientes que pueden tener dolor o distensión abdominal, pero en donde estos síntomas no forman o no predominan dentro de los síntomas del paciente. Eso nos abre una puerta para poder incluir más pacientes de los estreñimiento crónico funcional, en donde este es el síntoma predominante, y no tener que sacarlos hacia síndrome intestinal irritable predominante de estreñimiento, pues que tiene un algoritmo diferente. Lo primero, y para poder hablar de estreñimiento funcional, es que tenemos que descartar secundarismo o otras entidades que podrían estar causando el estreñimiento. Causas de estreñimiento secundario, pues hay muchas colónicas, extracolónicas, que no las vamos a revisar, pero pues que definitivamente un examen físico exhaustivo, una anamnesis adecuada, son las que nos va a permitir decir si un paciente requiere de estudios específicos para descartar entidades secundarias, o podemos seguir con el algoritmo de enfermedades primarias. La asociación colombiana de gastroenterología, en conjunto con la Fundación Cochrane, en el año 2015, hicieron un esfuerzo por sacar guías de práctica clínica, dentro de las cuales estaban las entidades más prevalentes, y se incluyó el estreñimiento crónico. De aquí en adelante la charla va a estar muy basada en el trabajo que se hizo en esa revisión y en el esfuerzo que se hizo para sacar esta guía. En esta guía se propone un algoritmo diagnóstico y una fase terapéutica secundaria de ese algoritmo diagnóstico. Entonces, en pacientes con estreñimiento crónico, en ese momento, bajo los criterios de ROMA 3, al ser llevados una historia clínica y un examen físico adecuado, si los pacientes se consideraban que tienen signos de alarma, esos pacientes deberían ser llevados a paraclínicos específicos, colonoscopia, imágenes, estudios séricos de endocrinología, y ya con un diagnóstico, pues iban a tener un manejo específico de la entidad diagnosticada. Aquellos pacientes que no tienen signos de alarma, ni antecedentes importantes, se consideraban que cumplían criterios para estreñimiento crónico funcional, estos pacientes van a unas modificaciones del estilo de vida, dieta y ejercicio que vamos a revisar en unos minutos, si esta intervención es adecuada, continúa el tratamiento, si no es adecuada, se inicia con un esquema básico de laxantes, si la respuesta es adecuada, continúa el tratamiento con este esquema, si no, se haría el diagnóstico de estreñimiento crónico funcional refractario, que ya idealmente debería tener un manejo por medicina especializada, en este caso por gastroenterología, y en el cual nos vamos a remitir más adelante también. Lo que les hablaba, una muy buena anamnesis y examen físico, descartar posibilidades secundarias, muchas veces los medicamentos, el inmovilismo en los pacientes ancianos, cumplen un papel fundamental en este sentido y hay que abordarlos, antecedentes personales o familiares de neoplasias o de lesiones premalignas, los signos de alarma o banderas rojas que están especificados, y algo que no puede faltar, además de un examen físico completo, es el tacto rectal, es una herramienta fundamental para nuestra evaluación del paciente, nos permite mediante la inspección y la palparación de las paredes rectales, descartar entidades que podrían estar influyendo en el estreñimiento, ya sea como causa o como consecuencia, hemorroides, fisuras, perianitis, fístulas, la palpación de alguna masa en alguna de las paredes rectales, que pues ya nos podría cambiar el algoritmo. Nos permite la evaluación de la presión de reposo de los esfínteres, principalmente pues el máximo componente de esta presión estaba por el esfínter anal interno y una evaluación funcional, hay que pedirle al paciente que contraiga los esfínteres y que haga un esfuerzo defecatorio y este esfuerzo defecatorio nos va a permitir evaluar la relajación de los esfínteres, el descenso del piso pélvico y la relajación del músculo pubo rectal. Si este examen es totalmente normal o si tiene alguna normalidad, nos permite también con unas muy buenas características confirmar o indicarnos o descartarnos el diagnóstico de deposición o defecación disinérgica con una sensibilidad de 75% y especificidad de 87%. Entonces es una medida mucho mejor que muchos de los exámenes costosos que hacemos. Y es que definitivamente del enfoque adecuado que le demos a la entidad va a depender las medidas de tratamiento, que las medidas de tratamiento que implementemos sean efectivas o no. Y habiendo tanto espectro de medidas casi todas efectivas, es definitivamente importante y en eso quiero recalcar la racionalización de los algoritmos de diagnóstico y de tratamiento. Desafortunadamente en las entidades frecuentes es en las que más nos equivocamos porque pensamos que es el otro paciente con estreñimiento. Entonces es muy importante las medidas generales, medidas no farmacológicas, la suspensión de medicamentos que podrían estar influyendo, suplementos de fibra, agua y actividad física y las medidas conductuales básicas, que me van a detener un poco ahí, la programación de las deposiciones, hacer caso al reflejo gastrocólico, hay que decirle a los pacientes que ojalá intenten hacer una deposición en los siguientes 20 minutos después de idealmente el desayuno. La atención al deseo defecatorio es muy importante y la posición fisiológica. Todos sabemos que los monos, los simios y algunos de las culturas indígenas, todos hacen deposición en cunclillas y eso tiene un sentido y es porque hay una rectificación del ángulo dado por la relajación del músculo púborrectal. Como desafortunadamente en nuestros baños no podemos, en nuestra cultura no tenemos la opción de tener los baños que utilizan algunas de las culturas asiáticas, en donde sí se puede permanecer en una posición en cunclillas favoreciendo la deposición, pues tenemos la opción y es la recomendación para muchos de los pacientes de elevar un poco las piernas para aumentar el ángulo o la flexión entre el muslo y el abdomen, permitiendo la rectificación de este ángulo y favoreciendo la realización de la deposición. Con respecto a la fibra, hay fibra soluble e insoluble, está comprobado que aumenta la frecuencia de las deposiciones y disminuye el tiempo de tránsito colónico, aumenta el peso del bolo fecal. Cada gramo de fibra que suministremos suplementada aumenta 2.7 gramos el peso fecal y si consideramos que este peso fecal normalmente debería estar entre 100 y 120 gramos, requeriríamos entre 20 y 40 gramos de fibra por día para dárselo a nuestros pacientes. Pero muchas veces no sabemos que son 20 o 40 gramos de fibra, por eso pues hay múltiples opciones de alimentos en las cuales se conoce la cantidad de fibra que podrían dar por cada 100 gramos y podemos recomendar a nuestros pacientes este tipo de alimentos, dosificándolos, hay pues alimentos ya preparados, cereales en caja, avena en hojuelas, que cada porción aporta aproximadamente entre 3 y 4 gramos de fibra suplementada. El uso de laxantes, pues los laxantes más ampliamente estudiados son los osmóticos, los estimulantes, este es el metanálisis publicado por Alexander Ford en GAD, hecho en el Reino Unido, en donde se revisan todas las intervenciones farmacológicas, va a ser repetitivo de aquí en adelante, y nos indica que todas las intervenciones farmacológicas, como les decía, tienen un efecto positivo en mejorar la deposición y mejorar los síntomas y el número de deposiciones semanales que tienen los pacientes. Ya entrando en el estreñimiento refractario, que son los que no tienen efecto con estas medidas, el tratamiento basado en la identificación de la fisiopatología implicada se relaciona claramente con el éxito del tratamiento dirigido, y para eso tenemos que tener claro el algoritmo de diagnóstico. Aquellos pacientes con estreñimiento refractario deben ser llevados a estudios avanzados, dentro de los estudios avanzados tenemos la manometría no rectal y el tránsito crónico con marcadores. Hay controversia entre si utilizar estos exámenes en paralelo, utilizar uno detrás de otro, cual primero en las series grandes en Estados Unidos, las del doctor Satish Rao, él habla de utilizarlos en paralelo, le hacen a todos los pacientes manometría no rectal, expulsión de balón y les hacen tránsito crónico con marcadores y tienen un enfoque más amplio. De pronto en nuestro medio tenemos que ser un poquito más juiciosos en la clínica para saber hacia dónde creemos que debemos llevarnos nuestro paciente, si sospechamos de posición disinérgica, empezar con manometría no rectal, si sospechamos tránsito lento o tránsito normal, arrancar con tránsito crónico con marcadores. Si la manometría no rectal es anormal, pues sospecharíamos de eficación disinérgica, esos pacientes si se sospecha y dependiendo del patrón que tengan, van a ir a biofeedback con manometría o con presiones o con electromiografía. Si los pacientes por el contrario tienen normalidad, van a tránsito crónico con marcadores y el tránsito crónico con marcadores nos da tres patrones diferentes. Podemos clasificar en estreñimiento con tránsito normal, que son la gran mayoría de los pacientes y en donde se debe hacer el diagnóstico diferencial basado en los criterios y en la predominancia de los síntomas con intestino irritable estreñimiento, el estreñimiento con tránsito lento, que es la inercia colónica y los asociados a trastornos de la defecación, que son el 25% de los pacientes, que son la defecación disinérgica. Y unas presentaciones mixtas. Aquí voy a pasar muy rápido porque de esto es lo que voy a hablar en la siguiente charla el doctor Pineda. Hay varios patrones de disinergia no rectal. Está la prueba de expulsión de balón como prueba de tamizaje o como complemento a la manometría no rectal. Se pone un balón con 50 mililitros en el recto y se le pide al paciente que lo expulse en el siguiente minuto para hablar si es positiva o negativa, con también unas muy buenas características operativas. El biofeedback, que es el tratamiento, que se va a hablar en extenso más adelante. Y aquellos pacientes que no responden, debemos sospechar anomalías anatómicas que pudiesen haberse pasado a un examen físico convencional como el rectocele, como la imaginación rectal, el enterocele o el espasmo del músculo público oxígeo que no son fáciles de identificar en el examen físico y que sí pueden estar influyendo en una deposición disinérgica que en ese momento se considera refractaria. En los pacientes con tránsito intestinal normal van a tránsito crónico con marcadores, se deben suspender los laxantes y los enemas y se dan marcadores radiopacos. Hay discordancia en qué técnica se usa, se utiliza entre 8 y 50 marcadores, pero los estándares de utilizar 24. Se toman radiografías en el día 1, 2 y 3 y de acuerdo a eso se evalúan los patrones de eliminación normal, inercia crónica o trastorno evacuatorio. En cuanto al tratamiento, los nuevos medicamentos de los cuales estamos hablando desde el 2001 pero siguen siendo los nuevos medicamentos, están los secretálogos, el ibuprostone, el inaclotide, los proquinéticos específicos, el tegacerod y el procalopride. Iba a revisar todos los estudios pivotales de cada uno de ellos, pero pues ya fueron tocados en las presentaciones anteriores. El ibuprostone, que es el que tenemos ahorita más disponible en nuestro medio, un agonista de los canales de calcio 2, en donde el estudio pivotal a 4 semanas confirma su efectividad en la dosis de 24 microgramos del ibuprostone dos veces al día. El metanálisis de Ford, de nuevo, indica que es una intervención efectiva. El inaclotide, que no lo tenemos disponible en Colombia, agonista al receptor del aguanilato ciclasa C, ubicado en el enterocito, que va a liberar también calcio en el receptor 2, para un aumento de la motilidad intestinal y la secreción de fluidos de la luz, también ha demostrado una mejoría en dosis de 150 microgramos al día. Este es el estudio con el inaclotide. Y el procalopride, que lo tuvimos hasta hace unos años disponible en Colombia, ahorita es difícil utilizarlo, pues que es un agonista selectivo del HT4, también mejora la motilidad. Este es el estudio pivotal. Y por último, el manejo quirúrgico, la colectomía subtotal con anastomosis iliosismoidea o iliorrectal, es la única intervención con una evidencia fundamentada, que es útil en aquellos pacientes con inercia colónica, en los cuales se ha descartado efectivamente trastornos difusos de la motilidad. Esto es un tópico muy importante, porque puede llevar a fracasos muy serios en el tratamiento. Efectos indeseables, aumento de la frecuencia defecatoria, la pérdida de la consistencia de la urgencia, que deben ser consultados con el paciente. Entonces, ya para terminar, el algoritmo final. Aquellos pacientes con trastornos del tránsito colónico con marcadores radioparcos, si tienen tránsito normal, idealmente deben ser manejados con los secretálogos, en tránsito lento, el inicio a proquiléticos específicos, en este caso el pucalopride, cuando lo tengamos nuevamente disponible, y el trastorno evacuatorio, secundario de afectación disinérgica, debe ser llevado a biofeedback, si no hay respuesta, debe ser llevado a estudio anorectal específico, que es la defecografía, y sea llevado al manejo específico de la entidad que se ha diagnosticado. Entonces, como conclusiones, es una entidad prevalente, con alteraciones en la calidad de vida significativas, requiere de valoración clínica minuciosa, que permita individualizar al paciente, así como su algoritmo diagnóstico, y el tratamiento basado en la identificación de la fisiopatología implicada, se relaciona claramente con el éxito del enfoque dirigido. Muchas gracias.